Muchas gracias. Vamos a hablar efectivamente con el epidemiólogo y salubrista Carlos Félix. Bienvenido, Carlos. Bien, tú bien me has votado. Bueno, estamos juntos ya. Es que yo sé que tú estás ahí siempre para todo el país, para dar las explicaciones que todo el mundo requiere. Mira, estamos todavía sufriendo lo que acaba de pasar en el país. Lo más reciente fueron las inundaciones del sábado pasado. ¿Qué tú crees que nos espera como país, epidemiológicamente hablando, luego de todas estas inundaciones? Bueno, este es un cuadro tétrico que tenemos en República Dominicana porque teníamos los problemas de salud delicados, una epidemia de dengue que tenemos todavía activa en República Dominicana. Y entonces teníamos un brote de cólera en el área suroeste, dependiendo de la provincia de Barahona, entre Bauruco y Ciénaga. Y ahora viene este fenómeno natural que automáticamente convierte el país en un pandemonio en el punto de vista de salud pública porque implica todo el territorio nacional con una cantidad, produciendo una cantidad de muertos que se estima que van a ser más de 40, aunque la autoridad nada más reconoce en 24 hasta el día de hoy, pero todo el mundo sabe que no son esos que van, como consecuencia del subregistro que siempre hacen las autoridades y que en este caso también lo están generando. Pero además, eso implica también la posibilidad de que se genere una serie de enfermedades como son las letopirosis, como son las enfermedades respiratorias, las enfermedades hídricas, las hepatitis A, el tétano que se produce en todo tipo de acontecimientos, las enfermedades de la piel. Entonces, es un cuadro tétrico porque República Dominicana se encuentra en una situación sanitaria que yo digo, con el dengue una situación de emergencia sanitaria y ahora con este fenómeno se refuerza esa situación sanitaria en la República Dominicana. Pero el Ministro de Salud informó esta semana que concluye que lo que va a pasar ahora es que la lluvia arrastra a todos los criaderos y mosquitos. Ay Dios mío, déjenme yo ni decir nada. Ese es el Ministro, es un... Yo no sé quién asesora el Ministro en materia de epidemiología ni de salud pública. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa eso? Que ya no hay dengue en República Dominicana. Que ya no hay epidemia. Todos los hospitales todavía están por encima del 50% de todas las salas con dengue. Y en lo contrario, esto es peligroso porque las condiciones para que el dengue se... En vez de disminuir, se multiplique con esta agua. Están todas creadas. Por la siguiente razón. Es muy probable que algunos elementos que contribuyen a que el dengue se vaya acumulando, como son algunos recipientes, va a arrastrar el agua. Pero aquí hay un problema determinado desde el punto de vista epidemiológico. La gente que tiene el dengue como tal, que lo tiene incubando, esa gente le tramiten el dengue a otras personas que están en su alrededor. Entonces, ¿cómo va a arrastrar y cómo se va a eliminar el dengue? No importa que en un momento determinado se lleve el agua. Desde que pase el agua, a los 2, 3, 4 y 5 días, ya empieza otra vez a producirse y a reproducirse el dengue con la puesta de los huevos, con la moderación de los huevos, con la producción de los adultos. Y todo el que está infectado del dengue, entonces, empieza otra vez a el mosquito, a picarlo y a activar la enfermedad. Lo que ha hecho la enfermedad es que ha hecho una especie de suspensión por el problema, pero no es que se ha llevado todo lo que contribuye a que el dengue se reproduzca. Porque la principal causa de la producción del dengue no es nada más el vaso, el agua, es que los portadores que tienen la enfermedad, que están ahí, son las personas, y esa no la arrastró. Esa está ahí. Y el mosquito está ahí también. Claro. Pero hablamos de dengue, vamos a hablar ahora de cólera. Acuérdate que en Barahona ya se declaró que realmente hay casos de cólera. Y la zona sur, Barahona, fue una de las más afectadas por las lluvias recientes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se van a multiplicar los casos de cólera? Bueno, las condiciones ahora del cólera tienden a multiplicarse más por la siguiente razón. El problema del cólera es la situación de condición de hacinamiento, de falta de agua potable, de contaminación de los alimentos, de hacinamiento, que eso es pobreza o pobreza por donde quiera. A la vez de inundación del agua, el agua está contaminada. Ahora es peor, porque ahora no van a tener ni siquiera agua disponible. Porque la gente para llevar agua tiene más dificultades, los camiones, esos, que también son tan contaminados. Pero los productos siguen siendo contaminados. Las autoridades suspendieron el periodo de atención médica porque había un proceso de inundación de esa zona y no puede acceder al área donde están. Entonces, ahí hay también un proceso de acumulación. Yo tuve contacto anoche con personas responsables del área de Barahona y todos decían, no, las condiciones están, aunque nosotros no hemos podido todavía hacer una atención directa porque no hemos podido acceder allá, pero todas las condiciones que generó el brote que ellos negaban están ahí. Entonces van a seguir. ¿Qué tiene que hacer la gente en Barahona? No solamente en la zona donde se detectó el brote, sino en Barahona como tal. Porque tú sabes qué tan contagioso es el brote. Bueno, la gente tiene que tratar de que el agua que inhiere, que el agua que tome, tiene que estar clorada, con un nivel de cloro adecuado para que no se contamine y poder matar esta bacteria que está generando esta enfermedad. Tiene que lavarse bien la mano cada vez que va a manejar los alimentos. Tiene que desinfectar los alimentos también con cloro, con el cloro que se utiliza normalmente en la casa para tratar de eliminar este vacilo, desde el punto de vista que no se genera contaminación. Cualquier tipo de agua que se utiliza a nivel comunitario tiene que estar clorada. La persona no se la debe tomar de manera directa. Tiene que hervir el agua. Si no puede echarle cloro, si no puede tener acceso al agua, tiene que hervirla. Y una vez hervirla, dejar de aposar un poco y echarle su nivel de cloro para que no, para que esté contaminada. Hay que tratar de que las heces de la persona no las deposite directamente al agua. Tiene que desplazarla de una forma adecuada para que no contamine el agua. Tiene que hacer una política común, comunitaria, apoyándose uno con otro para tratar de que si se acumula el agua en la casa, por la dificultad del agua, de manera común, pues, ayudarse en la forma en cómo tratar el agua. Porque eso es lo más importante, el tratamiento del agua. Y el manejo preventivo de lavado de manos y de lavado de todo tipo de alimentos que consumen. Esas son las medidas principales. Ellos no van a entender lo que es un serco epidemiológico porque eso es lo que corresponde a las autoridades. Me imagino que ya deben haberlo hecho en la zona donde se ha desarrollado esta enfermedad que es un poco amplia en la zona. Y entonces, hay que inmediatamente tengan el cuadro clínico de esa diarrea, que ya ellos conocen por ahí con ahí. Tienen que acceder al área de salud para que se les dé tratamiento de una vez. Tomar agua inmediatamente, aunque no puedan acceder a un área de salud, tienen que tomar mucho líquido. Por cualquier farmacia que puedan tomar, ir en la zona de Barahona, comprarse un suero hidratante oral, que es un litro de agua, usted va a hacer ese sobre. Y usted bebe a tolerancia. Mientras más ya la tenga, usted va tomándose agua, agua, de ese litro, que es una buena rehidratación. Ese es un elemento importante. Hay un antibiótico que se utiliza, no lo voy a decir por aquí, pero hay un antibiótico que se utiliza que contribuye a disminuir la cantidad de diarrea que está en la zona, la salud pública lo tiene, la gente debe acceder a centros de salud equis, para si no lo puedan atender, por lo menos que le puedan facilitar el tipo de antibiótico, para ello suministrarlo, que son elementos preventivos en este cuadro. Y lo más importante es que las autoridades, como ya admitieron, que por lo menos, que no suele ser la cantidad, pero que por lo menos detectaron 16 casos de cólera, que entonces que se dediquen, con recursos humanos suficientes, a hacer una presencia masiva en la zona, llevarlo, todos los refuerzos humanos, tanto a la Ciénaga como a Bauruco, y al mismo Jaime Mota, porque el Jaime Mota no tiene personal suficiente médico para atender ese extra, porque ese es un extra, desde el punto de vista de la atención. Y en el hospital también se puede cerrar un brote de cólera. Claro que sí, claro que sí. El personal del hospital, ya hay más niveles de educación, desde el punto de vista del conocimiento, pero porque el área, un brote de cólera se trata en un área específica, no son en todas las áreas. Por ejemplo, la UNA que está en Bauruco, eso es lo que tiene es un médico, y son dos habitaciones, una para el médico, que no puede atender cólera, no puede atender cólera. Por eso hay pacientes de esos que fallecieron, que desarrollaron la enfermedad en Bauruco, se pasaron directamente para... ¿A la UNA? Para... no, no. Vinieron directamente a un centro de salud privado, porque fueron a la UNA varias veces. Y no le dieron la atención que ellos pensaban. Que fue un joven ahí, que falleció finalmente. Porque las condiciones de la UNA no son para atender pacientes de cólera, porque eso necesita una cama especial, específica. Un área específica. Y una área específica, aislada, para tratarlo, y no estar en contacto con un... como era, como se estaba manejando. ¿Y qué te recomiendan a las autoridades de salud, de Barahona y a nivel nacional, al Ministerio de Salud, y a la población, para que el brote de cólera se quede en Barahona y no salga de ese... Bueno, mira, tú sabes que uno ha asumido una posición constante, permanente y continua con relación a este problema de la epidemia del dengue y esta situación de cólera. Ahora bien, y uno ha metido sus valoraciones, puede estar equivocado o no, diferente a las autoridades, pero uno ha tratado de recurrir a la parte epidemiológica y sanitaria junto a la vida científica, al margen del elemento político. Y estas autoridades no asumen sugerencias. No asumen sugerencias. Ahora bien, hay un artículo de la ley 4201, que es el capítulo 3, el artículo 149, que trata cuando hay estos tipos de problemas administrativos que involucran problemas de salud y nacional, recurren a aplicar ese artículo, y entonces declara en un estado de emergencia sanitaria que le permite al ministro de salud y al área sanitaria asumir una política nacional de todos los recursos disponibles, una política sanitaria para abordar, para bloquear y resolver un problema, sea de epidemia o sea de brote o posible epidemia como el que tenemos en República Dominicana. Entonces, si el ministro recurriría a ese artículo y le daría un poder específico que está establecido en la ley donde él declara adhiriéndose a ese artículo para él tener mayor facilidad para a nivel nacional entonces abordar el problema de la epidemia que tenemos en el país. Tanto del dengue como este brote de cólera pero además el problema epidemiológico y sanitario que implica este problema que acabamos nosotros de pasar en República Dominicana. Podría ser una medida que las autoridades podrían contemplarla y así enfrentarían mejor porque tendrían a su disposición todos los recursos humanos del área de la salud más el gobierno todos los recursos materiales económicos le permitirían a él enfrentar este problema sanitario que es muy difícil. ¿Y tú crees que va a seguir creciendo o se va a quedar? Claro, porque las condiciones están ahí para en una ahora va ahora va el vestigio de lo que el efecto de un problema como este con el agua va el problema de la contaminación con la letupira que se va a incrementar está alta pero se va a incrementar más está el tétano que se va a incrementar y sobre todo la persona que tú lo ves que es un problema como este en el agua se mete en el agua se baña contaminada se producen laceraciones se producen heridas son factores susceptibles porque esa agua tiene hasta lodos todos de producir tétano y entonces genera dificultades de manera que todas las condiciones para crear un programa de salud y profundizar los que están con este fenómeno ahora mismo en República Dominicana bueno tenemos que estar todos alerta de lo que puede pasar incluso a nosotros siempre hay que estar positivos y siempre hay que orientar y a la gente que asuma y que no se arriesgue a hacer lo que están haciendo como se da uno da pena y tristeza cuando tú es joven tirándose en todo eso cañales todas esas aguas sin ningún tipo de precaución y eso es penoso eso es penoso y es un problema de educación también o sea la gente tiene que comprender que no puede arriesgarse a los fenómenos naturales tienen que respetar eso van a seguir ocurriendo claro bueno van a seguir ocurriendo porque es un problema que lo ha incidido el desarrollo de este sistema a nivel mundial o sea el desarrollo de este sistema capitalista ha destruido parte de lo que es el elemento central de la floreta a nivel mundial del problema de los árboles estas industrias con la contaminación de la atmósfera este CO2 todo eso ha ido contaminando ha ido modificando lo que es el equilibrio de la atmósfera de los oxígenos del CO2 y eso ha creado un problema de calor que está creando toda esta distorsión que hay a nivel planetario entonces esto va esto se va a ir prolongando en la medida en que no se modifique el modelo muchos países aparentemente estaban aplicando política la famosa energía verde la famosa combustión verde pero no no es tanto así porque ese tipo de energía no se sustituye muy fácil la fósil es más difícil sustituirla y eso tiene que haber una implicación en la inversión económica muy grande que esos países ellos asumen acuerdos a través de la OMS y todo para reducirla pero al cabo de 20 y 30 años tú ves que tienen casi el mismo nivel de contaminación de manera que esto es una política a largo plazo se va a ir modificando más las condiciones atmosféricas pero los pueblos también y luego bien tienen que aplicar sus medidas internas porque si aquí por ejemplo no se permitiera que la gente construyan hábitat vivienda en los cauces de los ríos cuando vienen todos estos fenómenos no se va a llevar a toda esa gente y no van a morir si se inundan por lo menos no van a morir la persona se arrastran los árboles todos estos residenciales que se construyen y todas estas urbanizaciones todas estas torres sin ningún tipo de control ni de ni ni sanitario ni planificación ni planificación urbanística ni contra ni contra terremotos los construyen bueno tuve la cantidad de inundaciones que tiene residenciales y torres si eso se evitara o por lo menos se aplicaran las leyes se cumplieran las leyes se tuviese la consecuencia de mortalidad en personas menores pero entonces eso no sucede y entonces eso tuve el país que donde quiera hay múltiples residenciales quien construye eso quien lo autoriza entonces la gente también y la autoridad tienen que hacer cumplir las leyes que no las hacen cumplir fueran menos las tragedias claro que si bueno Carlos muchas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros conversamos con Carlos Félix quien es un reconocido epidemiólogo y saludrista y ya escucharon los planteamientos que él tiene sobre lo que puede pasar en el país luego de las lluvias del fin de semana pasado retornamos con ustedes